¡Hey! ¿Qué pasa, brothers, troncos? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en un vídeo más, un día más, y no quiero decirlo yo, pero... Amigos, hemos llegado al 50% de nuestro reto personal, al 7 vídeos en 7 días. Bueno, veremos a ver si esta vez sí que sí superamos ese récord de 14 vídeos en 14 días, estamos cerca, y vuestro apoyo está siendo fundamental en este momento, así que vamos a seguir así, brothers. Como vuestro apoyo está siendo tan fundamental, yo os prometí que os traería vídeo con lo que ha pasado en la clasificación, ya han pasado cosas importantes en todas las categorías, así que aquí estoy. Y no solo eso, sino que os prometí que os las traería antes, madrugando como un campeón, ahí he estado esta mañana, con los ojos en sangre viva, porque ayer me fui tarde a dormir, porque estuve viciando como un loco a Fornite, y nada, y aquí estamos otra vez, brothers. Así que, bueno, como digo, pues hemos traído el vídeo un poquito antes de lo normal, espero que tenga buena aceptación este nuevo horario, y si es así, pues mañana con las carreras lo volveremos a sacar pronto, si no, pues bueno, volveremos al horario de siempre, entre las 7 y las 8, más o menos. ¿Y qué ha pasado en MotoGP? Bueno, en MotoGP, en Moto2, en Moto3. Vamos a empezar un poquito por la categoría pequeña, y es que en Moto3, un gran Alonso López, que parece que le ha pasado lo que les pasa a los grandes pilotos, que una vez explotan, consiguen su primer podio, cuando les cuesta mucho y genera mucha frustración, se desatan, quitan todo el peso de encima, pues ha conseguido una segunda posición a menos de una décima, o a una décima más o menos de la pole position que ha hecho Antone en el equipo del padre de Simoncelli, así que bastante bien por Alonso López, lástima que, bueno, ya han llegado un poco tarde para mantenerse en el equipo, pero también se va un buen equipo como es el de Max Biaggi, que contará con las nuevas Usbarna, que hay mucha polémica sobre cómo serán esas Usbarna, porque dicen que van a ser una moto nueva, radical, no sé qué tal, no sé cuál, pero precisamente hoy Ricard Juve explicaba que eso es imposible, porque para que haya Usbarnas completamente distintas, es decir, con una fabricación especial, etc., esas motos tienen que haber como mínimo disposición para seis motos del campeonato, y no las hay, por tanto, que se puede hacer solamente una adaptación de la KTM que irá pintada de Usbarna, lo cual tiene mucho sentido, porque al final está en el equipo de Max Biaggi, que ya lleva KTM, como estamos diciendo, entonces todo cuadra. Veremos a ver qué tal si KTM, por lo menos, o Usbarna, sea quien sea, da un salto adelante para el año que viene, porque hoy en día, este año, están por detrás de onda claramente, y todo lo muestra precisamente tanto lo que ha pasado hoy como el resultado en la general, que Dalaporta le saca 22 puntos, si no recuerdo mal, a Aaron Canet, y Aaron Canet saldrá octavo, no está mal, pero sin embargo está mal porque su rival por el título, Lorenzo Dalaporta, saldrá el sexto, es decir, dos posiciones por delante, una línea por delante, problemas, bro, problemas. Entonces, como digo, se le empieza a complicar el Mundial si mañana no hay una performance bestial de Aaron Canet, veremos también qué hace un Alonso López que está más vivo que nunca, y Dalaporta, pues, si gestiona bien esa distancia en la general o no. En Moto2, en Moto2, bueno, hemos tenido lo que estáis viendo, lo que habéis visto probablemente, que es el susto de la jornada, que es una de las salvadas más bestias que se recuerdan desde hace años, parece de las de Randy Mamola en 502 tiempos, porque, bueno, la moto le ha descabalgado por culpa del agua a Alex Márquez, casi se cae, finalmente se ha cogido primero al, bueno, se ha cogido al semi manillar, ha sido capaz de salir por arriba sin ni siquiera romper ni la cúpula ni la cámara de detrás, ha acabado quedando al lateral de la moto porque ha salido completamente de la moto, y se ha enganchado como ha podido, pero claro, ahí ya resbalaba tanto todo que de haber hecho cualquier momento se habría caído, ya ha tenido que esperar hasta parar a tope en la recta de meta encima porque ha sido en la última curva, ahí se ha vuelto a subir encima de la moto ya y ha hecho una celebración de decir, la hostia, esto vale como ganar dos carreras por lo menos. Lamentablemente no, no vale para ganar dos carreras, aunque sí para salvar quizás un mundial, porque de haberse caído y haberse hecho daño no quiero pensar lo que podría haber pasado, porque al acecho ya sabéis que está un gran Augusto Fernández, que no va a dejar pasar ni una sola oportunidad, por muy pocas oportunidades que parezca que le queden, va a seguir a muerte, y lo está demostrando cuando hoy se ha hecho la segunda posición a más de un segundo de un tiempazo inexplicable que se ha sacado de la chistera Luca Marini, que se ha llevado la pole, pero como ya sabéis Luca Marini no pelea por el mundial, sin embargo Augusto Fernández sí que está segundo de la general y podría recortarle mañana muchos puntos a Alex Márquez, aunque mañana Alex Márquez saldrá cuarto, o sea, no sale tampoco muy rezagado, pero sí es una fila más atrás, etcétera, una salida complicada pues se le puede complicar un poco la cosa, y Augusto Fernández ya se sabe que tiene ese sentimiento de no tengo nada que perder, tengo mucho que ganar, es un tío muy agresivo, juega al límite de lo correcto, aunque a mí me gusta porque da espectáculo, pero bueno, le va a complicar las cosas a Alex Márquez si no tiene mucho cuidado porque, bueno, evidentemente no se puede despistar, aún faltan bastantes carreras para los puntos que le saca, todavía no va a ganar el mundial, vamos a ver porque torres más altas han caído. ¿Y en MotoGP qué ha pasado? Pues que hay un señor que no quiere dejar posibilidad ninguna a la esperanza, al sueño o a la sorpresa, que es el señor Mark Márquez, como todos sabemos, que aún siendo incluso ya campeón, no le basta, quiere ganar todo, y no solo hablo de las carreras, sino tiene que ganar cada entrenamiento, cada clasificación, a pesar de que el viernes, Cuartararo le quitó el viernes, evidentemente, pero la clasificación se la ha llevado él, así que otra pole para el señor de las poles, Mark Márquez, que podría ser perfectamente el señor de las poles, porque en eso sí que machaca a casi todos sus rivales en cuanto a historia, y la sorpresa ha llegado en la segunda posición que se la ha llevado ni más ni menos que el gran Morbidelli, un chaval encantador para mi gusto, un tío muy humilde, además le he visto en situaciones más personales, fuera de tele y tal, y es un tío encantador, increíble, así que me alegro mucho de que lo haya conseguido, se lo merece, porque este año, la verdad es que no está haciendo un mal año, pero se está viendo súper empañado por culpa de que tiene un pedazo de compañero de equipo, que ha resucitado, ha resurgido de la nada realmente, con solo 20 años, que es Fabio Cuartararo, que se ha hecho precisamente con la tercera posición, a poquísimas, poquísimas, milésimas de su propio compañero. Así que entre los tres primeros hay menos de dos décimas de diferencia, para que os hagáis una idea, y ojo porque los expertos dicen que el ritmo que lleva Morbidelli es muy parecido tanto al de Viñales, como al de Cuartararo, así que puede que esté dando pasitos adelante, y mañana, aunque está todavía todo en el aire, porque como hemos dicho, los ritmos que se demostraron ayer no son suficientes para llegar a una evaluación muy clara, sobre si por ejemplo Márquez podrá escapar o no, pero normalmente cuando las cosas no están claras, Márquez se va. Márquez es el favorito en agua revuelta, en lluvia, en situaciones complicadas, que como ya sabéis, por cierto, no lo he dicho, pero en todas las teorías, hasta Moto3 ha llovido en la clasificación, y el resto no ha llovido, pero el suelo ya estaba muy mojado, entonces como si estuviese lloviendo, porque es el mismo efecto, al fin y al cabo. Así que situación complicada, y como siempre, en la situación complicada, ¿quién es el que mejor sabe gestionar todo esto? Pues no es otro que Márquez, por eso se ha llevado la pole, y como hemos dicho, primera fila para Márquez, Morbidelli y Fabio Cuartararo. ¿Decepciones? Bueno, sin decir que es una decepción, Maverick-Viñales, bien otra vez, porque está en el top, está en el cuarto, pero se le ha escapado la última vuelta, ha pasado un segundo y medio más tarde por meta de lo que quería, y no ha podido dar la nueva vuelta, probablemente podría haber mejorado un poco su vuelta, no sabemos cuánto, así que también estará, estos cuatro estarán mañana peleando casi seguro. ¿Crashlow quinto? Veremos a ver de lo que es capaz en cuanto a ritmos, porque como ya sabemos, dar una vuelta haciendo locuras y jugándose el tipo para conseguir un tiempazo a veces es posible, pero un ritmo, si no lo tienes, no puedes jugarte una carrera entera a vueltas locamente. Dodicioso séptimo, muy decepcionado con su propia Ducati, que habla de que es una moto lenta hoy en día, bueno, entiendo que tiene que presionar así a la fábrica, y el otro día salió una noticia de que precisamente para 2020, Gigi Daliña ha diseñado una moto que no tiene nada que ver con la que hay ahora mismo, para conseguir más paso por curva y mayor velocidad en el punto de máxima inclinación en el lápice de la curva, ¿no? Veremos a ver si lo consiguen o no, porque también tiene pinta de ser muy interesante una nueva Ducati que le hace falta, porque esta Ducati, que digamos que la actual ya se inventó en 2017, y desde 2017 hasta ahora han sido pequeños actualizaciones, por así decir, que ha ido haciendo mejor la moto, pero no es suficiente contra una bestia como Mark Marquez, así que dicen que el año que viene se viene una gran revolución, tengo ganas de verlo, y de momento, pues, Vicioso y Petrucci, séptimo y octavo para mañana, no parece que tengan muchas opciones de luchar por la victoria, no se sabe si por el podio tendrán algo que hacer o no, pero bueno, nuevamente, novena posición, un Alex Espargaró tremendo, porque mientras que él está noveno con la misma moto, a pesar de que ya no le decía que no, ya no le está el vigésimo segundo, una locura, mientras uno está en tercera línea y el otro está en octava fila. Es que aunque no fuesen iguales, es lógico, es como cuando dice Honda que no van a hacer la moto como diga Jorge Lorenzo, sino como dice Mark Marquez, porque es el que está ganando, pues es que aunque no tuvieses la misma moto que Alex Espargaró, es lógico, tendrás que demostrar un poco más de cosas, no solo de vez en cuando alguna cosita, pero estás perdido por atrás, macho, mientras que tu compañero con la misma moto mira lo que está haciendo. Y hablando de compañeros y compañeros, bueno, todo esto, por supuesto, última Yamaha, aquí un poco decepcionante, Rossi, décimo puesto, no ha conseguido mejorar, a pesar de que ya hablamos ayer del cambio de frenada de dos dedos, de tres dedos, mejor dicho, a dos dedos, y como él dice, pues no ha sido suficiente, lamentablemente. Pero como decíamos, hablando del tema sobre compañeros de equipo muy distantes, pues como no, el ejemplo más claro es Mark Marquez y Jorge Lorenzo. Que Jorge Lorenzo nuevamente parecía que decía que sí, que tal, ayer parecía que hacía un tiempo que podría ser, y de hecho en el fondo algo ha mejorado, porque, por ejemplo, teniendo en cuenta que ha sido con el suelo mojado, evidentemente los tiempos no han mejorado, pero se ha quedado a una décima, me parece, o a unas milésimas menos que el primer puesto. Pero, claro, a 1,7 en MotoGP estás muy lejos, sobre todo porque el tiempo de referencia es el tiempo de tu compañero de equipo con la misma moto. Entonces, bueno, décimo noveno, otra vez más Jorge Lorenzo, que dice que no han conseguido solucionar los problemas, lo de siempre, el discurso un poco de siempre, y ya no se sabe qué parte es así y qué parte no es así, porque estoy de acuerdo en que la moto no debe de ir bien, pero aquí hay una buena parte de culpa de Jorge Lorenzo, que no quiere arriesgar más de la cuenta porque es como que dice, yo para luchar por el 13 o el 12 no arriesgo tanto. Así que aquí me quedo. Y es la sensación que a mí personalmente me da, ya que por detrás de él solo saldrán cuatro pilotos, Shearin, Gintoli, Yanone y Rabat, que Rabat no ha podido ni siquiera salir a dar una vuelta. Por otro lado, hemos hablado de Gintoli, Gintoli, por si alguien no lo sabe, es el piloto de pruebas de Suzuki que, como ya sabéis, muchos pilotos de prueba hacen algún wildcard para probar cosas en carrera, etc. Pero, por si no lo sabes, te lo explico rápidamente, que prueben cosas, tiene unas limitaciones, es decir, tú no puedes probar el motor nuevo del año que viene aquí, tienes que llevar el mismo motor que llevan tus compañeros, que como ya sabéis, están sellados, es decir, no se pueden volver a abrir ni modificar de ningún modo desde justo antes de la primera carrera. Pues aquí ha llegado Suzuki con todos sus huevos y ha dicho, pues yo voy a probar la moto nueva, a ver qué os parece. Y ha llegado y le ha montado el motor nuevo de 2020 a la Suzuki de Gintoli para probar cosas. Esto, cuando han ido los de la página, precisamente, de motogp.com a preguntarle a hacerle una entrevista, pues sobre Gintoli, pues a David Ebrivio, que es el team manager, el jefe del equipo Suzuki, ha llegado y ha contestado, sí, no, estamos aquí con Gintoli probando unas cosas con el motor de 2020. Y ha dicho, ups, 2020, casi 2019, que la he cagado, ¿no? Sí, vale. Pues todo esto se lo han comentado precisamente al director de carrera y esto ha dicho, ¿cómo? Vamos a mandar a unos operarios aquí, unos operarios que comprueben de irta cómo está este motor, han abierto el motor y efectivamente no era el 2019, era el nuevo 2020, así que ha sido sancionado con, bueno, para mí una sanción ridícula, porque lo único que han hecho ha sido quitarle todos los tiempos que había hecho el viernes. Todo esto, por supuesto, lo descubrieron ayer por la tarde, pero yo creo que es poca sanción, porque realmente te ha saltado a la Bartola una prueba buena ahí, o sea, te ha saltado... ¿A qué le has hecho mucha cara, macho? Me le has hecho mucha cara, porque eso de probar el motor nuevo, pues... Madre mía, ¿no? Compañero, pues... Claramente te está dando una superventaja con respecto al resto de tus competidores y que simplemente lo único que hagan es quitarle a un wildcard que te da lo mismo, que te quiten los tiempos del viernes, me suena a que no se quieren meter en líos. Veremos si trasciende, porque si hay otras marcas que denuncian que es muy probable que lo hagan, y eso es porque Suzuki no está ganando todas las carreras. Si Suzuki ganara más carreras, ya les estarían denunciando a todo el resto de marcas. Pero bueno, como no es rival de momento al 100%, esperemos que el año que viene sí, pues ahí lo dejan, pero vaya, realmente es increíble que no hagan algo más. Yo creo que se tendría que castigar de una forma más dura. Quizás lo hagan y mañana nos enteraremos porque mañana traeremos los resultados de la carrera con un videazo espectacular y ya sabéis que ya solo faltarán dos días para el vídeo en el que os cuento cómo voy a sortear la moto. Tranquilos, no es el vídeo del sorteo. Os cuento y cómo podréis participar. Os lo cuento todo en ese vídeo el lunes a las 8 y media. Para todos los que me dejáis comentarios, tío, ¿cómo puedo participar? Que yo quiero antes de que llegue el lunes. Que no puedes antes del lunes. Es el lunes cuando empieza el sorteo, bro. No te preocupes que no voy a dejar a nadie fuera de este sorteo. Así que si quieres no perderte ni lo que pasa mañana en la carrera, ni mi moto que te la puede tocar, te la puede llevar a casa, compañero, el lunes a las 8 y media con el nuevo vídeo. Es importantísimo que te suscribas al canal con este botón que tienes aquí. Actives la campanita porque si no, YouTube a veces no te avisa. Se pone juguetón y travieso y no te quiere avisar como últimamente. Pero bueno, le vamos a perdonar porque nos va a echar un cable, estoy seguro, más adelante. Ya sabes que puedes seguir viendo más vídeos con estos que te dejo por aquí hasta que mañana llegue el nuevo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Nada más caña. Un abrazo, brother.